Estas son las imágenes cuando supuestos clientes ingresan hasta esta avícola en el suburbio de Guayaquil, específicamente ubicada en las calles 23 y la... En cuestión de segundos los individuos con armas en manos someten al guardia del local y proceden a llevarse el efectivo de las cajas, además de objetos de valor. Los vecinos de la zona les preocupa este tipo de hechos en este sitio. El domingo en la mañana es lo que ocurrió en el robo, en total fueron como tres, primero vino uno, como conversar con el guardia y después vinieron los otros, que fueron los que ejecutaron el robo. Además comerciantes ven con preocupación este tipo de asaltos, pues no es la primera vez que en el lugar se dan los actos delictivos mencionados. La tarde es un poco botado, los sectores muchas veces nosotros lo que hacemos es cerrarnos en nuestros domicilios, pasar con la puerta cerrada, evitar la delincuencia. Solicitan resguardo policial, pues constantemente temen que sus negocios se vean afectados. A partir de las 10 de la mañana es que se pone todo esto caliente con el mercado y todo, comienzan a salir personas que cortan armas o a veces harán cuchillos y todo eso. Entonces como uno vende y pasa caminando uno tiene que enfrentar esos peligros o a veces retroceder. Informó Julio César Saúl.